Actor de muy temprana vocación se sube por primera vez a un escenario cuando tan solo contaba con 10 años de edad en la obra Militares y Paisanos. En años sucesivos continuará una carrera teatral estable, integrándose en las compañías de Margarita Sirgu, Irene López Heredia y María Fernanda Ladrón de Guevara. Algunos de los montajes en los que interviene incluyen Don Juan Tenorio, 1937, como Don Juan, Curva Peligrosa, 1950, de J.B. Prieseli, Los Años del Bachillerato, 1960, de José André Lecour, La Sirena Varada, 1965, de Alejandro Casona, Así es, si así os parece, 1967, de Pirandello, Los Bajos Fondos, 1968, de Máximo Gorky, Romance de Lobos, 1970, de Valle Inclán, Retorno al Hogar, 1970, 1970, de Harold Pinter, El Círculo de Tiza caucasiano, 1971, de Bertolt Brecht, Flor de Santidad, 1973, de Adolfo Marsillac, La Señorita de Trevélez, 1979, de Carlos Arniches o Tres Sombreros de Copa, 1983, de Miguel Miura, debuta en el cine en 1925 con Nobleza Baturra, de Juan Vila Vila Mala, no volvería a ponerse ante una cámara hasta 1941 con la comedia Un Marido Barato. Seguidamente retoma su carrera teatral en esta ocasión con la compañía de Conchita Montes. Inicia la década de los 50 con una etapa de intensa actividad cinematográfica que se prolonga hasta mediados de los 60 y en la que rueda más de 100 títulos. Entre ellos, Balarrasa, 1951, y Surcos, 1951, ambas de José Antonio Nieves Condeo Las Autonosullas, 1983, de Rafael Gil, avanzada la década de los 60 y su gran privilegia de nuevo su carrera teatral así como sus apariciones televisivas en espacios de TV como primera fila. Estudio 1, novela, historias para no dormir y hora 11. Mantuvo su actividad artística hasta poco tiempo antes de su fallecimiento. Estudio 1, novela, historias para no dormir y hora 11. Estudio 1, novela, historias para no dormir y hora 11. Estudio 1, novela, historias para no dormir y hora 11.